Grupo Oro presentan Nos fuimos al evento Estuvo platicando en todo momento Conmigo, platicó con el gobernador Y ya cuando nos dirigíamos A el helipuerto para Que retornara a una reunión del día En la Ciudad de México Él me dijo, Miguel Ángel Estoy muy contento, lo que está ocurriendo En Puebla es algo que Deben ustedes valorar Los felicito a todos los planos Tenemos un muy buen gobernador Está haciendo un Extraordinario trabajo En lo que se refiere a la planeación De la política social Que es algo que le interesa mucho Al Partido de la Revolución Democrática Esa opinión para mí Es muy importante Porque en Puebla Tenemos lógicamente Una óptica diferente A la que se puede ver En otros lugares de la República La opinión de Jesús Zambrano A mí me dejó muy contento Muy satisfecho Y te repito La realidad es que Como comentaba hace un momento El dirigente del PI Vienen momentos difíciles Nosotros estamos seguros Lo hemos platicado con el gobernador Lo comentó ayer Mi dirigente nacional Puebla se va a vacunar De lo que será la elección Del 2012 Donde todo el mundo va a regresar A su trinchera Él ahora mismo Ya no ha tenido un trato preferencial Para los simpatizantes O para los partidos Que lo apoyamos En el triunfo electoral Ha tenido un extraordinario trato Inclusive Con el PRI Lo cual me da gusto Que haya tenido También mucho más Plática ahorita Con lo que Son los partidos Que no lo apoyaron El 4 de julio En lo que se refiere A una coalición Y eso me da mucho gusto En razón De que Está tratando Todos por igual Y no va a haber aquí Distinción De raza Credo Nacionalidad Como lo dice Nuestra carta magna Inclusive Partido político Él va a gobernar Para todos los poblanos Y eso es Satisfatorio El plan estatal De desarrollo Cumple Con la normatividad Pero sobre todo Cumple con las necesidades De Puebla Y te reitero Para el PRD Ve con agrado La planeación Que se tiene En toda la actividad social Que ha iniciado Que es mucha Y que va a beneficiar A muchas familias De poblanos Iván Esto fue una producción De Grupo Oro